Aunque la logística y el traslado de material electoral para las mesas de votación en las diferentes regiones del país inició sin inconvenientes, el Registrador Nacional manifestó que fue necesaria la puesta en funcionamiento de un plan de choque acompañado de la empresa privada y la Policía Nacional para culminar la logística en 51 municipios donde históricamente este material ha llegado vía aérea. En Antioquia, uno de los municipios es Urrao. Nosotros habíamos dicho hace varios meses el problema de la gasolina que tenía la Fuerza Militar y de Policía y eso se sumó al tema de mantenimiento. Hoy la flotilla de helicópteros del Ejército, la mayoría están en tierra por falta de mantenimiento. 21 puestos de votación de acuerdo con los informes de las autoridades han enfrentado problemas de orden público debido a la presencia de grupos armados. En estos lugares, durante toda la semana han hecho presencia las autoridades para garantizar que durante esta jornada no se registren problemas. Lo que sí es claro es que en los 21 puntos vamos a entrar con la Fuerza Pública. Están desorganizando la logística entre las fuerzas militares y estas organizaciones al margen de la ley de unos protocolos internacionales entre la OE y la ONU. Vamos a entrar, yo creo que eso ya está solucionado, faltan unos protocolos internacionales. Resaltó el registrador nacional que en la jornada electoral anterior no fue necesario trasladar puestos de votación por temas de orden público.